Hola, buenos días, vamos a resolver un problema de BAU de la región de Murcia de 2019 sobre campos eléctricos. Se trata de dos cargas, una positiva y otra negativa, situada a una distancia de 3 metros. Nos pregunta el campo eléctrico en el punto intermedio. La fuerza que va a experimentar la carga 2 cuando está a 3 metros y cuando está a 1,5 metros. Y por último, la energía cinética que tendrá la carga 2 cuando se desplaza hacia la posición intermedia. Vamos a pasar a la resolución del problema. ¿Qué es el campo eléctrico total? El campo eléctrico total será la suma de los dos vectores. Podemos decir que el módulo del campo total será la suma del módulo del campo 1 más el módulo del campo 2. El módulo del campo eléctrico es K por Q partido de R cuadrado. Para la carga 1 sustituimos los valores y tenemos un valor de 4 por 10 elevado a 6 N partido por Coulomb. El vector campo eléctrico 1. El vector campo eléctrico 1. El vector campo eléctrico 1 es K por Q2 partido de R2. Sustituyendo los valores tendremos un valor de 4 por 10 elevado a 6 N partido por Coulomb. El vector también irá dirigido hacia la derecha y por tanto el vector A sub 2 será 4 por 10 elevado a 6 I. El campo eléctrico total será la suma del vector campo eléctrico 1 más el vector campo eléctrico 2 y será 8 por 10 elevado a 6 I. Para el segundo apartado que nos pregunta la fuerza que experimenta la carga 2 en dos puntos en X igual a 3 y en X igual a 1,5 metros aplicamos la ley de Coulomb. El vector fuerza es K por Q1 por Q2 partido de R cuadrado por el vector unitario U. Vamos a calcular el módulo porque el vector va dirigido hacia la carga Q1 puesto que una es positiva y otra negativa y la fuerza es atractiva. El módulo sería K por la carga 1 por la carga 2 partido de la distancia y obtenemos un valor de menos 10 elevado a 3 N porque va dirigido hacia la izquierda. Va a ser una fuerza atractiva como hemos dicho. El vector sería menos 10 elevado a 3 I. Cuando la carga está colocada en el punto X igual a 1,5 metros la fuerza será mayor al tener una menor distancia. Sustituimos los datos y obtenemos el módulo de la fuerza que habría en ese punto que es menos 4 por 10 elevado a 3 N. El vector fuerza en ese punto pues sería menos 4 por 10 elevado a 3 I. Por último, para el tercer apartado que nos pregunta la energía potencial de todo el sistema. La energía potencial en el punto X igual a 3 sería el producto de la carga 1 por la carga 2 por la constante eléctrica partido de R. En este caso R es igual a 3 y nos da un valor de menos 3 por 10 elevado a 3 J. Cuando la carga está en el punto X igual a 1,5 metros aplicamos la misma expresión y obtenemos un valor de menos 6 por 10 elevado a 3 J. Para calcular la energía cinética que tiene cuando ha llegado a 1,5 metros utilizaremos el principio de conservación de la energía. La variación de energía cinética es la menos variación de energía de potencial. La carga negativa se desplaza hacia el punto 1,5 metros y transforma su energía potencial en energía cinética. Hay que tener en cuenta que la velocidad inicial es 0, la carga parte de reposo cuando está en X igual a 3. Por tanto, la energía cinética que hay en la posición inicial será 0. La menos variación de la energía potencial será la energía potencial del punto 1 menos la energía potencial del punto 2. Y restando los dos valores tenemos un valor de 3 por 10 elevado a 6 J. Por tanto, la variación de la energía cinética es la energía cinética que tendría en el punto 2, que es igual a menos la variación de energía potencial teniendo un valor de 3 por 10 elevado a 3 J. Con esto queda acabado el problema. ¡Gracias!